¡Salute! Bueno, este videito es en respuesta a la directora del Jardín Reconquista, la profesora Analia Girau. Sobre el proceso de elaboración del jabón. El jabón es una de las elaboraciones del ser humano más antiguo que existe. Donde, mezclando dos cosas totalmente diferentes, como era la ceniza y los ácidos grasos, se logra una tercera cosa que limpia y daba muchísimo. Hasta el día de hoy, tiene más de 5.000 años la elaboración del jabón y se cree que eso sucedió en Alepo. Existe una leyenda fundacional muy bonita, que se elaboró por primera vez en el Monte Sapo, en Italia. Desde el Monte Sapo posiblemente venga la palabra saponificación, o sapón, o saponina. Pero no hay nada que pruebe eso. El jabón más antiguo que se conoce es el jabón de Alepo. Para que entiendan los más chiquitos, es la mezcla de un aceite, la soda cáustica, son los dos que se usan hoy en día. Se puede hacer con distintos tipos de aceite. El de mejor calidad es el jabón de Castilla, que es puro aceite de oliva. Después le sigue el jabón de Marsella, es una mezcla de aceites. Después tenemos el jabón de Alepo, que es el más antiguo y para mí el más maravilloso de todos los jabones. Alepo es una ciudad siria, donde se elaboró posiblemente por primera vez el jabón sólido, tal cual lo conocemos ahora. Y es un jabón que se hace en base a aceite de oliva y en base a aceite de laurel. Y obviamente se hace con ceniza. Los álcalis son hechos con ceniza de laurel o de árbol de eucalipto. Eso sería el jabón. ¿Cómo funciona el jabón? El jabón funciona porque tiene una parte amiga del agua y una parte amiga de las grasas. Es la suciedad que tenemos en las manos. Entonces, eso forma unas partículas que se llaman micelas. Y el jabón, que es la parte amiguita de las grasas, se pega con las grasas de la suciedad, con el sucio. Se pegan y el agua, que es la parte amiga de las micelas hidrofílicas, las que son amigas del agua, se pegan al agua cuando te enjuagás. Por eso es tan necesario que te enjuagues con agua. Entonces, la parte de las micelas toca la suciedad, la envuelve y el agua, que es amiga de la otra parte del jabón, arrastra toda la suciedad. Y junto con la suciedad, agarra, arrastra bacterias, virus, todo tipo de gérmenes. Por eso es tan importante lavarse las manos con un buen jabón y por lo menos durante 40 a 45 segundos. El color. En nuestro caso, no le damos color porque hacemos jabones muy naturales, ecológicos. No tienen perfumes ni tienen conservantes, son jabones hipoalergénicos y son jabones cosméticos, no son jabones de tocador para el uso diario. Entonces, nuestro caso es el color natural, el color del aceite de oliva. Pero en las fábricas de jabones, donde hacen jabones sintéticos, le dan color generalmente con anilinas, algunos con colorantes comestibles, que son bastante agresivos para la piel. Los colorantes y los perfumes. El olor pasa lo mismo. Un buen jabón no tiene que tener olor. Ahí es donde está el gran error de las personas. El jabón es para lavar, no es para perfumar. Si querés morir rico, bañate, bárate bien y después ponete un perfume. Nosotros tenemos 40 años haciendo jabones, un buen jabón, un buen jabón cosmético. Tiene que lavar, no tiene que tener perfume y no tiene que tener color. Nosotros no le ponemos perfumes. Porque todos los perfumes que tienen los jabones son sintéticos y son terriblemente agresivos. ¿Qué le ponen para que las manos, al usarlo, nos queden suaves y limpias? La suavidad se la da la glicerina. La glicerina es un subproducto del jabón. Entonces el jabón es con glicerina, pero no existe el jabón de glicerina. Nosotros, como lo hacemos en un proceso en frío, nos retiramos la glicerina y queda dentro del jabóncito. Por eso queda la piel tan suave, tan monona y las manos suavecitos como las manitos de ustedes, linditos de buen rato. Nosotros utilizamos unos polifenoles que sacamos de nuestro Malbec, el Malbec Mendocino, que tiene uno de los mejores Malbec del mundo y una de las mejores aguas del mundo. Y usamos agua de la cordillera de los Andes, que la sacamos de glaciares que vienen directo de la concagua. Esas son nuestras materias. Agua de montaña, aceite de oliva, Malbec, leche de cabra y bueno, todas las hierbas aromáticas que tenemos en Mendoza. ¿Se puede hacer en casa? Sí señoritos, ¿cómo no se va a poder hacer en casa? La química está muy emparentada a la cocina. La cocina son procesos químicos y procesos físicos a través del fuego, donde cambian las propiedades de las materias primas que utilizamos. Así como cuando juntamos la harina, el huevito y la papa, la mamá hace unos ricos gnocchis. Cuando juntamos el aceite, el hidróxido de sodio con agua, hacemos jabones. ¿Tienen nombre los jabones? Sí, se llaman jabones Don Eduardo. Don Eduardo porque yo soy Don Eduardo y me llevó muchos años aprender esto. Mi esposa Cecilia y yo que soy Eduardo y mi hija Eva y mi hijo Jerónimo somos maestros jaboneros. ¿Cómo hacen para que haga espuma el jabón? El jabón bueno, el buen jabón no hace espuma. Un jabón de castilla, que es de puro aceite de oliva, no hace nada, nada de espuma. Un buen jabón natural no tiene que hacer espuma. Hace una cremita, pero no una espuma. ¿Cuánto tiempo lleva fabricar un jabón? Nuestros jabones tienen un proceso de elaboración largo. Primero es la recolección de las materias primas, que la hacemos nosotros. Nosotros viajamos hasta la montaña, a un puesto general lejos, en Turullán, en Mendoza, cerca de la Concagua. Ahí es donde cosechamos la rosa mosqueta. Usamos rosa mosqueta natural cosechada a 2.500 metros de altura. Vamos con mi mujer y mis hijos, vamos a la alta montaña, nos comemos un rico asadito y cosechamos las rosas mosquetas. También nos traemos el agua, que es agua de hielo de glaciares de la cordillera de los Andes. Agua que tiene 50 millones de años, imagínate vos. No es agua de hielo de las nieves que caen en el invierno anterior, sino que traemos trozos de glaciares que los ponemos en balde cuando llegamos acá a Cederri, que es el agua que usamos para hacer nuestros jabones. Y lo mismo pasa con el aceite de oliva. Cosechamos las olivas en la finca, en el campo de unos parientes, de mis primos, de mis tíos más precisamente. Tienen una finca muy bonita en Coquimbito, en Maipú. Y bueno, es el único aceite que yo considero 100% puro. Un aceite muy bueno y nos da excelentes jabones. ¿Por qué algunos jabones duran más que otros? El jabón bueno, el buen jabón dura poco. El que se hace en proceso en frío. Dura poco porque tiene toda la glicerina. La glicerina no se retira. Entonces, la glicerina es muy visible en agua. Entonces, se lleva parte del jabón. El jabón de buena calidad no hace espuma y se gasta rápido. Por eso es tan caro también. Pero muy bien. Bueno, ha sido un gusto. Espero que les haya servido. Salud.